¡Suscríbete al canal! para el amigo Herper, el amigo Shai, todos los costadores, mis hijos, todos los saludos para el amigo Drummer, para el amigo Baze, mi querido, pero v埋agino, para el amigo Nen de esta noche. el amigo cheo y dan que hay que luchar hay que verlo y mi corazón el amigo jimita solo para ti hay que ver el pato que tu eres para el amigo gallo mi esperanza mi amigo gato por eso pienso pienso sobre ti quiero esta noche quiero abrazarte el corazón quiero abrazarte el corazón quiero abrazarte el corazón quiero acariciarte el corazón esta noche bruto y navajo en el corazón y esta noche el amigo nene el corazón y ronca directamente el corazón y se puede ahí va y se puede y se te amo mucho Vanessa y ella que va atrás y otro pedacito pa'rengar eso pienso pienso y te saco y sensación que mi corazón grita solo a mi sensación que hay Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Y en la noche no venimos de bola Pero es de chico Quiero tenerte en corazón Y el mundo que se vea con el corazón Y quiero besarte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, en mi esperanza Y por eso pienso, pienso, sensación de la paz En la noche no venimos de la colonia argentina para ti En la noche con el coloso de la salsa Y el mundo que se vea con el corazón No quiero tenerte el corazón, no quiero abrazarte el corazón, no quiero abrazarte el corazón, quiero acariciarte el corazón, no quiero tenerte el corazón, no quiero abrazarte el corazón. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, compaí segundo lo tocó, de San Antonio a San Antonio.